Muy buenas gente, que tal, al habla Rock Continuamos con el DLC de Bloodborne Después de haber matado al boss de esta zona Habíamos abierto esta lámpara para volver al sueño del cazador Y activado esta puerta Así que vamos a ver lo que nos espera detrás de ella La hemos abierto con la llave de la torre de reloj astral Que si no me equivoco es la llave que nos han dado al matar a estos seres tan extraños Vamos a ver Que es lo que tenemos a continuación Tenemos, parece otro boss La verdad que imagen tan bonita ahí con el reloj y las campanas Supongo que, no se porque, creo que va a ser Lady María Vamos a ir con calma, a ver Tengo 23.000 ecos, no he gastado porque no me ha dado para subir el nivel A ver, que tenemos aquí Tenemos una mujer muerta Parece Pero vamos, mirad la estampa Que cosa más bonita que bien he hecho está Es una pasada Vamos a ver primero lo que hay por aquí atrás Antes de sacar su... Investigar su cuerpo Bueno, parece que no hay nada Así que vamos a inspeccionar el cadáver de, supongo, Lady María Los cadáveres deben descansar en paz Hostia, es la voz de la muñeca, ¿no? Parece tal cual la voz de la muñeca Lo sé muy bien La dulce llamada de los secretos Solo una muerte honesta te curará ahora Vale, nuevo boss Nuevo enfrentamiento De tu curiosidad desbocada Vale, por una un cuchillo Y por otro lado otro arma Vale, vamos a ver que tal se nos da la amiga Lady María Vale, no le paramos los ataques Y encima hace un ataque bastante rápido La tía de Dios, ¿eh? Cuidado con la tía de los huevos Vamos, ahí Venga Dale, venga Salte Vale Vamos Qué rápida es la jodida, ¿eh? Venga, dale Vamos Vamos Atrás Atrás ya No seas avaricioso Venga ¿Qué vas a hacer, perra? ¿Qué vas a hacer? Mierda Mierda Se ha chutado la muy perra Hostia, ¿qué es eso, tío? ¡Uf! ¡Uf! Es que no me pillo de milagro la perra esta Dios, menudas hostias Poquito a poco Venga Vamos Dale un parry Cabrón Hostia puta Menuda Joder Cúrate Cúrate Vamos Me cago en la madre que la parió a la Lady María de los huevos ¡Uf! Sal de ahí Sal Sal Cúrate Vamos Podemos con ella Que lo sé A la primera vamos a poder con ella ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! La virgen Madre que la parió ¡Joder! Tiene unos ataques de área brutales La muy perra Vamos Otro parry Venga Venga ¡Vamos, hombre! Salte Salte de ahí que me mata Salte ¡Uf! Menos mal que estaba alejado Vamos Venga Va, 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 va A otro parry ¡Vamos! Joder Pero pilla la cabrón ¡Guau! Menudo estacazo, colega Cúrate Vamos Va, pega unas hostias como panes la tía Y eso no se lo para Se salta que ni de coña Vamos ¡Guau! Pero ¿cómo llegas tan lejos? ¡Petarda! Si la tienes más pequeña que yo, cabrona Me cazó El rollo de la sangre con esta tía Cuidado, ¿eh? ¡Uf! Venga, poco a poco Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Salte para atrás Hostia, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¡Guau, chaval! La tía esta es jodida, ¿eh? ¡Uh! ¡Salte! ¡Salte! Vale, 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 colega Venga, vamos ¡Vamos! Salte, salte para atrás Salte para atrás Que la tenemos ahí, joder Hay que ir con cuidado Vamos, otro parry es nuestra ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Mierda! Se pira cagando leches de mila Se pira cagando leches de mila Tía, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hazle el parry, cabrón! ¡Joder! ¡Hazle el parry! ¡Vamos, que la tenemos ya! Venga, échate para atrás Paciencia Vamos para atrás Lady ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cazó! Pínchate, pínchate Vamos, sal de ahí Sal de ahí ¡Mierda! ¡Tú quítate! Venga, vamos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, que es mía! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Ahí lo tenemos! Lady María ¡La primera! ¡Sí! ¡Uf! ¡Joder! ¡Si la gana la primera y me das el trofeo de este de mierda, cabrón! ¡Joder! Me debía haber dado por lo menos el de plata Vamos a ver ¿Qué ítem nos dejó aquí? Dial celestial Vamos a ver qué es el ítem Supongo que será un objeto clave Dial para el reloj astral de la gran catedral Un dial celestial que funciona con el reloj astral gigante de la gran catedral Cuando se presenta el dial hacia el reloj astral este cobra vida y revela un secreto al curioso entrometido O sea, sé en este lugar a mí Pues bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Ha sido la verdad que personalmente una batalla espectacular Me ha gustado mucho La he disfrutado mucho también Es un rival bastante complicado con un ataque de área bastante, bastante, bastante fuerte Pero, bueno Pues cosas del destino Hemos conseguido matar a la primera Así que nada, gente Espero que os haya gustado este capítulo en el que derrotamos a Lady María Dejamos aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado suscribiros darle al like y dejarme vuestro comentario Muchas gracias y hasta el próximo capítulo